Hola Si, y hay una en el contacto Como sabroso Si, hay unas pasitas que usaron No, cabello Los estrellas Para hacer las maquetas Ayuda bastante Bueno, ya vamos a compartir A cambiar para la guita Aja, aja Esos temas tienen contes, no? Si, los tengo también Pero igual los puedo pasar para Richo Este... Viste los pasos Te paso los audios Acá no hay problema De eso se trata la música, amigo Compartir Como dice tu canción Como dos niñitos jugando Las figuritas No, eso es lo importante Muchachos Un maestro como Porfi Que la humildad le sobra Al igual que el talento es Admirable No, yo soy orgulloso Esta vez que estoy en el estudio Estoy... Como pez en el agua Y felicito al maestro Por todos sus logros Y todos sus inventos Todos los peces Como hace Toda su arquitectura Y sobre todo Eso está listo que tiene Hermano, que Dios te bendiga Tu hermoso estudio Y bueno, seguiremos trabajando A la calle aquí Exacto En este estudio grandioso Eso es, mi estimado Gracias por la visita La verdad Te realmente agradecido Y vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Bien Un proyecto por ellos Chévere Listo Un plástico Un plástico Un plástico Pend東西 Klases social Porf Menos de más de los músicos Klases social Como hace Dale Nueva hora Caray Caray